Un destino español entre los nuevos patrimonio de la humanidad 2019, el mundo. Dedicadas a la extracción y transformación del silex rayado para fabricar hachas principalmente, esas minas contaban con estructuras subterráneas e instalaciones para la talla de este mineral, y también con unos 4.000 pozos y fosas. Todos esos elementos hacen de este sitio el complejo prehistórico más completo de minería de fondo del silex que se ha encontrado hasta la fecha. Se trata de una prueba excepcional de que el periodo prehistórico, con la extracción,